A ella le gusta, 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 a ella le gusta. Mami mami, con tu party, este party es un safari, solo mira como bailas, con tu bandas, con una party. Mami mami, con tu party, este party es un safari, solo mira como bailas, con tu bandas, con una party. Baila con gusto, vente conmigo, solo conmigo, baila con gusto, vente conmigo. Baila con gusto, vente conmigo, baila con gusto, vente conmigo. Baila con gusto, vente conmigo, baila con gusto, vente conmigo. Todo ese cuerpo que tu tienes, me vuelve loco, vente con gusto, vente conmigo. La mirada, una boca y tú todas locas, llamando a suelo. Oye el padre, como con mis amigas para el padre, todo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí al tsunami, voy a vivir así o que me gusta. Y no hay leque mucho freco, me llamo princesa, voy a coger para ver si me gusta. Y no hay leque mucho freco, me llamo princesa, voy a coger para ver si me gusta. A me me gusta, a me me gusta, a me me gusta, a me me gusta. Cuando me gusta, a ella le gusta. Mami, mami, con tu fan, este party es un safari. Solo mirar, con una vaina, con tu guanas, con un animal. Mami, mami, con tu fan, este party es un safari. Cuando me gusta, a mi me gusta, a mi me gusta, a mi me gusta.